ahí entrando en pista alan cordero con el camaro del estado lara vamos a ver hacer un pase aquí de calificación por la categoría super street 1090 alan cordero del estado lara alan cordero del estado lara nuestros anfitriones aquí en si ojeda aquí en esta oportunidad esta visita para la quinta válida centro occidental de piques andy valley trackway vamos a ver aquí el pase de alan para su calificación para la categoría super street 1090 2 ah i i i